En los últimos meses ha crecido la conformación de este tipo de grupos ante el incremento de la delincuencia en el Estado y la falta de respuesta a las autoridades. Los usuarios de Facebook no solamente utilizan la red social para relacionarse con sus amigos o hacer bromas a sus contactos, sino también para denunciar actos directivos o los abusos de autoridad. En los últimos meses, en el Estado de Guanajuato han surgido diferentes iniciativas ciudadanas en ese sentido. En la ciudad de León, los usuarios de Facebook son miembros de grupos como Noticias León Guanajuato 100% Libres, Denuncia León Guanajuato, Noticias León Guanajuato 100% Seriedad y Rateros de León Guanajuato, entre otros. Entre las finalidades más importantes de los grupos se encuentra la de alertar sobre las situaciones de riesgo o los hechos delictivos en tiempo real. Uno de los grupos de Facebook con mayor consistencia es el de Noticias León Guanajuato 100% Libres, con 20.703 miembros. De acuerdo a la descripción de la página, el grupo original misteriosamente fue dado de baja. Situaciones de riesgo como incendios, choques, tráfico vial, hasta homicidios, detenidos y cualquier tipo de denuncia ciudadana son vistas en la página. Pero también existen reglas, pues los usuarios están advertidos de subir publicaciones cuyo contenido sea pornográfico, de interés comercial o violencia extrema. Además, todas las publicaciones de índole político son sujetas a la aprobación del administrador. No obstante, con más de 84.000 miembros, Noticias León Guanajuato 100% Seriedad es una opción más para realizar los reportes a través de Facebook. La descripción de uno de los administradores apunta que la finalidad del grupo son las noticias y advierten con no publicar ventas, chismes, insultos, pornografía y que en caso de ser intolerantes a temas como la política, religión, homosexualidad, se abstengan de comentar, ya que esto lleva a los insultos y por tanto son eliminados del grupo. En Celaya, desde el 2011, un grupo de cuatro profesionistas abrió la página en Facebook Ciudad Cajeta. La página cuenta con 15.849 likes. En su muro destacan las denuncias a las condiciones del transporte público y los memes donde se burlan del más desempeño de los funcionarios. Los administradores de Ciudad Cajeta admiten que el trabajo de la página tiene sus vermoles, pues dicen que han recibido amenazas y bloqueos, aunque aseguran que el servicio brindado vale la pena. Con el actual gobierno dicen no haber tenido algún altercado, aunque afirman que en ocasiones son los trabajadores del municipio quienes defienden a los altos funcionarios. Otro sitio que ha cobrado relevancia es el de San Miguel de Allende sin censura, el cual también sigue la línea de denunciar actos de delincuencia y abusos de la autoridad. Con 37.900 seguidores, la página da cabida a la publicación de posts de videos mandados por los usuarios. El sitio también difunde posts que exhiben la negligencia ciudadana, como la quema de un pastizal a un costado de la central de autobuses o el tirar basura en la vía pública. Para Zona Franca, Sergio Martínez y Jorge Hernández.